Hola a todos y bienvenidos a este podcast del proyecto Value for All. Hoy tenemos un nuevo tipo de podcast en el que vamos a hablar de libros de inversión. Hoy vamos a empezar con uno de los libros que es una referencia para los inversores de tipo value que es Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch. Pero antes de empezar con este podcast tenemos un anuncio importante que nos ha hecho mucha ilusión. Esta pasada semana hemos sabido que ha ganado un premio de poesía una de las personas que ha colaborado con el proyecto y es el Andrés María García Cuevas. Ha ganado el Access It del premio Adonais de poesía del año 2021 por un libro de poemas que se llama Las ciudades que el jurado ha fallado diciendo que con transparencia y aparente sencillez propone un intenso recorrido por el amor y la pérdida con el estremecimiento de la auténtica poesía. Bueno, Andrés, muchísimas enhorabuenas por este premio. Seguro muy merecido. Nosotros ya sabíamos que eras un fenómeno. Bueno, ahora también te lo reconocen. Así que nada, esta semana tenemos un artículo extra en el cual hemos recogido este premio. Bueno, además le hemos linkado a unas entrevistas que le han hecho en medios de Murcia, que es su tierra. Y además hemos puesto, bueno, hemos vuelto a poner los dos podcasts sobre Juan Ramón Rayo en los que participó Andrés. Ya para rematar, Andrés ha terminado sus prácticas en el libre mercado, que como sabéis es el medio español de referencia sobre el liberalismo. Y bueno, pues ahí hemos linkado también algunos de los artículos. Creo que me he debido dejar alguno fuera. Pero bueno, en cualquier caso he linkado a los que he visto más fáciles de linkar. Y bueno, pues con todo esto, Andrés, queremos que sepas que te apreciamos, te queremos. Y nos gusta mucho ver que se te reconoce lo que haces. Sin más, pasamos al podcast sobre Peter Lynch. ¿Alguna vez te has planteado invertir tus ahorros en la bolsa y al final no te has decidido? ¿Bien porque alguien te ha desanimado? ¿Bien porque te ha parecido que es como apostar en un casino? Nosotros te contamos cómo hacerlo diversificando en empresas estables que reparten dividendo con una visión de la inversión en el largo plazo. Bienvenido. Empezamos después de la sintonía de nuestros amigos Stormy Mondays. Hay tantos sueños por perseguir. Tantos discos y libros prestados. Hola a todos. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo podcast del Proyecto Value for All. Hoy estamos con Eduardo Gómez Riazza. Bienvenido, Eduardo. Hola, Gustavo. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, Eduardo es autor del Proyecto Value for All. Espero poder contar con él en los próximos meses o semanas para publicar el estudio que ha realizado sobre la industria del cobre, una de las industrias cíclicas en las que estamos mirando, que nos interesa mucho. Y tenemos también hoy a un asesor externo del Proyecto Value for All, que es Javier Díaz de Arzabal. Bienvenido, Javi. Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Asesor externo del proyecto, quiere decir que una persona que ya tiene un poco más de bagaje y además inversor particular, según creo, ¿no? Sí, bueno, empezando ahora, ¿no? Poco a poco. Realmente, poco a poco, que así ya sabes que cada camino se empieza siempre con dos únicos pasos. Hoy de lo que vamos a hablar es del libro de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street. Es un libro que ha sido muy inspirador para mucha gente del mundo de la inversión y por eso creemos que puede ser bueno que comentemos un poco sobre el libro, qué cosas nos han gustado más, qué cosas nos han gustado menos y, bueno, qué cosas vemos puntos de consenso y puntos de, digamos, de desacuerdo con el proyecto de Value for All que nosotros proponemos, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, el libro es famoso por tres cosas, ¿no? Las cosas que más le llaman la atención a la gente cuando lee el libro. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Edu, por ejemplo? Sí, pues uno de los primeros temas que más llaman la atención es el concepto de las baggers que introduce Lynch, que hacen referencia a las empresas que multiplican su valor en un cierto periodo de tiempo por 5, por 10 o por 20, que serían las 5 baggers o 20 baggers y que son en las que Lynch centra su estrategia de cara a conseguir los beneficios con su cartera. Eso es, ¿no? O sea, que una 5 bagger lo que quiere decir es que tú has invertido un euro en ella y en un momento dado tu inversión vale y se multiplica por 5, ¿no? Esto es una de las cosas que luego creo que comentaremos porque, claro, esos beneficios son al final beneficios latentes, ¿no? Es decir, que tu inversión se haya multiplicado por 5, pues tiene un cierto valor en la medida en la que luego lo vendas y hagas efectivo ese beneficio. Lo que pasa es que en ese momento, si lo vendes, pues ya no tienes la inversión, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que yo más le veo que con nuestra estrategia es distinta, ¿no? Con los que hacemos más bien inversión por dividendos, pues bueno, nos gusta que las cotizaciones evidentemente crezcan, pero claro, nos gusta sobre todo que crezcan los dividendos, que es lo que te permite hacer realidad los beneficios. No sé, Javi, si hay alguna otra cosa que destaque el libro. Sí, a mí me parece muy interesante su opinión sobre invertir en aquello que conoces, ¿no? En lo que él llama círculos de competencia. Y pone especial énfasis en tener cuidado con la tecnología, ¿no? Porque no sabes al final si dentro de 20 años va a existir Facebook o solo existirá Instagram o un competidor chino como puede ser TikTok, ¿no? Y de hecho es algo que si nos fijamos en grandes inversores como Warren Buffett o aquí en España en Paramés, es un sector, la tecnología con el que han tenido mucho cuidado, ¿no? Y bueno, es todo relacionado con lo de Lynch del círculo de competencia, ¿no? Asegurarnos de que el sector vaya a seguir existiendo, ¿no? Y que la empresa seguirá ahí. Claro, eso es. Porque una de las cosas en las que más énfasis hace Lynch es que cualquier persona puede invertir y le puede ir bien y le puede ir incluso mejor que lo que le puede ir a un inversor profesional. Y en parte es porque a veces uno puede saber cosas que un inversor profesional no tenga ni idea, ¿no? Si uno trabajas en una industria o tienes una mascota y compras una cierta comida y ves que esa comida es mucho mejor que las demás y tal, pues a lo mejor esa empresa cotiza y tú puedes, con esa información, puedes invertir en ella y que si tú estás convencido de que el producto es bueno y que es mejor que el de la competencia, pues a lo mejor eso acaba siendo una buena inversión, ¿no? Yo la verdad que es una cosa que sí que en ese sentido le sigo mucho. Creo que hay muchísimas empresas a las que invertir, muchísimas industrias, muchísimos negocios diferentes, pero que hay algunos que sientes más cercanos y otros más lejanos, ¿no? Entonces hay que aprovecharse un poco de las cosas que sabemos para poder también invertir, escoger y evaluar los modelos de negocio. La tercera cosa del libro de Peter Lynch que yo creo que más destaca o que resulta más llamativa es el concepto de la de-empeoración, ¿no? O el de-worthification que consiste en que las empresas cuando reciben tienen un beneficio, pues claro que es lo que dicen todos los manuales de economía o de administración de empresas, pues que la empresa tiene que reinvertir los beneficios que ha obtenido para diversificar su negocio, estar presente en más negocios y de esa manera hacer que el negocio sea más sostenible en el tiempo. Lo que pasa es que a veces, muchas veces lo que pasa es que las empresas deciden diversificar en temas en las que están muy alejados de su core de conocimiento y en esos temas, pues no terminan siendo muy productivos. Es decir, esa inversión acaba no siendo realmente tan buena como se pensaba. Yo creo que un ejemplo claro es lo que ha pasado en los últimos años con la empresa de telecomunicaciones, AT&T o ATT, que bueno, que decidió, tenía muchos flujos de caja que le vienen de la gente que tiene contratada, las líneas de teléfono, el internet y todo eso. Y entonces decidió con ese dinero comprar los estudios Universal, que son unos estudios clásicos de Hollywood de Estados Unidos, con la idea de, bueno, oye, si nuestro negocio pasa de ser, digamos, un proveedor de telecomunicaciones, pasamos a ser una plataforma que tiene contenidos, pues nos viene fenomenal tener los contenidos de Universal para ponerlos en nuestra plataforma en exclusiva y, claro, la idea puede estar muy bien, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el problema? Pues que, en realidad, lo que hace que pagues el precio que pagas por Universal no es tanto el catálogo que tiene, sino la posibilidad de hacer nuevas películas. Entonces, lo que se ha demostrado es que los ejecutivos de AT&T, pues no han sido muy buenos para gestionar ese mundo de Hollywood, de los actores, de los directores, de ver qué películas pueden tener éxito, qué ideas se pueden funcionar y cuáles pueden no funcionar y el resultado de todo eso es que, después de todo, pues van a acabar vendiendo o han acabado vendiendo los estudios Universal y, claro, eso ha hecho que la cotización de AT&T, pues está ahora bajando y ya veremos dónde termina, ¿no? Porque, claro, mucha gente, yo mismo, ¿no? Tengo acciones de AT&T y, claro, los dividendos, pues van a seguir llegando por la parte de telecomunicaciones, pero la perspectiva que había de que eso muta a este otro tipo de negocio, pues claro, pues se ha perdido de repente, ¿no? Y yo creo que la diempeoración, pues es una cosa que muchas veces sucede, a veces por mala cabeza de los directivos y a veces, pues, por cosas que vienen impuestas por ahí, ¿no? Si queremos ver también algún ejemplo más cotidiano, más cercano nuestro de España, pues una cosa muy clara es el hecho de que Red Eléctrica de España comprase Ispasat o le hicieran comprar Ispasat, ¿no? Porque el Estado no quería que Ispasat dejase de existir y, entonces, como tienen mucha parte del accionariado de Red Eléctrica de España, pues forzaron para que Red Eléctrica de España comprase Ispasat, que es un negocio que, bueno, no sé si puede ser en alguna, digamos, con alguna cierta gestión podría llegar a ser rentable, pero, desde luego, en manos de Red Eléctrica de España, pues yo creo que está siendo un desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues al final uno podría pensar que mira qué bien, ¿no? Red Eléctrica de España, además de gestionar la red eléctrica, va también a tener satélites, pero, claro, son dos negocios tan distintos que no hay ningún tipo de economía ni de escala, ni economías de gama, ni nada, en llevar los dos negocios a la vez, ¿no? No sé, chicos, si queréis comentarme algo más sobre estas tres cosas o pasamos a hablar ya de la estructura del libro y lo que contiene el libro. Yo creo, Gustavo, que es importante destacar que la diversificación que destruye valor, al menos así lo entiende Peter Lynch, no es tanto por el número de empresas en cartera o diversificación por tener muchas compañías, de hecho, sus carteras históricamente tenían más de 100 compañías, ¿no? Desde que llegaban los analistas y le presentaban a una compañía y decían, venga, métemela en el saco del fondo, ¿no? Sino más a qué hace una compañía con el cash que genera, ¿no? Entonces, es, digamos, una diversificación de la compañía por mala gestión o un poco de gestión del capital inadecuada y meterse en industrias o sectores que no generan valor para el accionista, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente, él, sí, digamos, en lo que se refiere a la cartera, sí que hace mucho hincapié en que hay que diversificar, aunque luego veremos que para carteras de particulares no tampoco recomienda tener muchas empresas, aunque luego él en su fondo, como dices, tenía cientos, sino miles de empresas invertidas, ¿no? Entonces, el tema de la diversification lo dice que, lo hace referencia cuando una empresa decide emplear su capital, emplear su capital en meterlo en algún nuevo negocio en el que a lo mejor luego, pues, no resulte tan rentable como el negocio original, ¿no? Entonces, bueno, pues, el libro tiene tres partes, tres bloques. El primero se llama la preparación, prepararse para invertir. El segundo es la elección de empresas en las que invertir. Y el tercero es la visión en largo plazo. Vamos a empezar hablando de prepararse para, del bloque uno, ¿no? Que es prepararse para invertir. Y ahí hace mucho hincapié en ese trabajo de autoconocimiento que tiene que hacer el inversor particular para ver si esto de invertir es lo suyo, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que sí que, yo sí estoy muy de acuerdo con ello, ¿no? Que en realidad uno, no todo el mundo tiene por qué invertir y todo el mundo tiene por qué tener sus ahorros en renta variable porque hay gente que realmente, pues, ni le gusta mirar las empresas ni le gusta pensar en las empresas y además no lleva bien psicológicamente las bajadas del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esto es un tema que, bueno, que todo el mundo tiene que pensar si realmente esto es lo suyo o no, ¿no? Porque realmente el dinero invertido lo tienes que, lo puedes llegar a perder y eso, pues, tiene mucho que ver con, digamos, con la gestión de la incertidumbre que cada uno sea capaz de realizar a un nivel interno, ¿no? Efectivamente, Gustavo. De hecho, una de las cosas que dice es la gente que compra acciones por recomendaciones externas o que no tiene convicción o que simplemente no sigue las cuentas anuales y demás, al final lo que hace es cuando la acción sube un 100%, la vende y dice, mira, ya ha llegado mi objetivo. Cuando esa acción, si la mantiene 10 años más, podría valer, lo invento, tres veces más, ¿no? Entonces, imaginemos que Warren Buffett vende Coca-Cola cuando duplica, ¿no? Entonces, es cierto que sin hacer un seguimiento de las empresas en cartera o realmente reflexionar sobre las diferentes acciones y prepararse para trimestres malos, ¿no? Porque todas las empresas tienen trimestres malos, publican unos datos que a largo plazo pueden ser buenos porque están invirtiendo, pero a corto plazo pueden ser quizás no las mejores decisiones para los accionistas, ¿no? Entonces, efectivamente hay que hacer una preparación suica y sobre todo dominar, intentar lo más normal posible, evitar llevarse, ¿no? Intentar vender con el sonido del mercado, con el ruido. Efectivamente, y de hecho Peter Lynch en su libro destaca incluso cualidades en concreto en la que sobre todo menciona, pues un poco como decíais, el resistir a ese instinto que puede llevar al inversor a desviarse de su propia estrategia en un momento de presión o eso, en bajadas de las acciones y acabar llevando la contraria a esa propia estrategia y lo cual puede llevarle a perder todos los beneficios esperados, ¿no? Por vender antes de tiempo o directamente por no seguir esa idea que le llevó a invertir en primer lugar. Efectivamente, y hay una cosa que a mí me gusta mucho que dice Peter Lynch y yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es primero preguntarse si uno ya tiene una casa, ¿no? Y yo creo que eso uno tiene, es muy sugerente, ¿no? Porque, claro, uno, invertir en bolsa de cierto modo es invertir en activos financieros aunque en realidad estás comprando una porción muy pequeña de la empresa pero eso está sumertido a las leyes del mercado, puede subir mucho, puede bajar mucho y no sé si es la primera inversión que uno tiene que hacer cuando se plantea proteger su ahorro, ¿no? Porque, por lo contrario, los bienes inmobiliarios son activos reales que al no cotizar en bolsa, pues, claro, no somos tan conscientes de que el precio sube o baja en realidad el precio de las casas también sube o baja en todos los días porque como una casa como la tuya no la vendes o no la estás vendiendo constantemente pues no eres consciente de a cuánto se puede vender, ¿no? Pero, indudablemente, ese precio también de alguna manera como se puede pensar que fluctúa al no ser consciente de ello y también porque generalmente vives dentro de la casa o sea que no te puedes tampoco plantear venderla pues es un tipo de inversión que yo, desde luego, creo también que antes de... No quiere decir que no puedas comprar ni una acción mientras tengas una casa, ¿no? Pero, desde luego, sí tienes que tener una cierta vista de si estás pensando en comprarte una casa pues, claro, ese dinero no tenerlo metido en la bolsa por lo que pueda pasar sino que tienes que buscar otro tipo de ahorro para que ese dinero pues no fluctúe, ¿no? Y, desde luego, siempre tener esa visión de que una parte de tus ahorros tienen que estar en activos inmobiliarios y preferentemente un activo inmobiliario en el que estés viviendo, ¿no? Yo tampoco diría que uno tenga que tener cinco pisos pero... porque además tendría que para eso tipotecarse muchísimo y eso, de luego, tampoco sería una cosa recomendable, ¿no? Pero, bueno, sí que al menos esa visión que él recomienda de invertir en activos reales, en activos inmobiliarios, en tu propia casa, digamos me parece muy importante también. Efectivamente. Además, bueno, creo que se basa también un poco en la idea de que las acciones deberíamos investigarlas del mismo modo que investigamos una casa a la hora de comprarla pero es verdad que es una tendencia general de, pues, a lo mejor de no investigarlo tanto o dejarse llevar un poco más por instintos o por las emociones con las acciones y, en cambio, con una casa somos todos mucho más cuidadosos a la hora de investigar, de analizar, de comparar precios porque, de alguna manera, somos más conscientes de que esa inversión es más a largo plazo y queremos tomar una buena decisión con ello. Entonces, la teoría que dice Lins debería ser que tengamos en cuenta las acciones como si fuesen casas a la hora de comprarlas. Es verdad que la práctica es más complicado también a lo mejor porque una casa, desde luego, es más material que una acción en el momento en el que la tienes pero sí, debería ser esa un poco la idea de cómo gestionar la compra de las acciones y la investigación, sobre todo, de las empresas sobre las que vamos a comprar esas acciones. Totalmente de acuerdo con vosotros. Y luego, otra de las cosas que menciona también Peter Lynch es solo invertir en bolsa aquel dinero que sabes que no vas a necesitar en el corto plazo que uno tiene que plantearse al final del mes después de haber cobrado pues uno tiene que tener su presupuesto de inversión y saber cuáles son claro, ese presupuesto de inversión se apoya en un presupuesto de gastos inicial sabes lo que ganas sabes lo que gastas en tu día a día en tus gastos habituales, gastos recurrentes sabes que tienes que tener un cierto colchón un cierto ahorro de corto plazo hago dinero líquido para poder afrontar problemas imprevistos que siempre Gregorio Hernández a que seguimos mucho siempre recomienda que ese colchón líquido sea como de seis meses de tus gastos recurrentes y luego una vez que has, digamos, alimentado todos, digamos, tus gastos comunes tu colchón de liquidez pues lo que te queda lo puedes invertir siempre que tú sepas que eso no lo vas a necesitar en el corto plazo porque realmente cuando uno dice que invierte en el largo plazo pues no es con la idea de sacarlo a los seis meses si metes dinero en renta variable y a los seis meses lo sacas para comprarte una moto pues entonces que claramente no lo has pensado bien porque realmente puede ser que esos seis meses tengas menos dinero del que tenías inicialmente entonces esto digamos que también es una cuestión de tener muy en cuenta Sí, y muy relacionado con esto con respecto a lo de no invertir lo que se puede necesitar él siempre recomienda invertir el 100% de lo que no vayas a necesitar o sea, huye del market timing dice, mira, el argumento bajista siempre parece el más inteligente pero al final predecir lo que va a hacer la bolsa el momento en el que va a bajar es imposible y lo que hay que hacer es invertirlo todo siempre que obviamente no se vaya a necesitar pero no es un defensor de jugar con la liquidez y ver en qué momento invertir o no entonces, bueno, yo creo que también refleja un poco su filosofía de inversión de all-in y no hacer market timing Eso es, sí, es un tema que mucha gente también comenta y que tiene dudas y lo que espero que también en algún momento podamos publicar algo sobre ello que es que realmente mantenerse en liquidez esperando a que baje y poder comprar mejores precios pues no acaba siendo más rentable que estar siempre invertido y eso sí, buscar aquellos momentos en los que la cotización puntualmente se ha resentido por alguna cuestión y puede tener buenos momentos de entrada es que en momentos tan alcistas como han sido los últimos años pues claro, a veces no todo parece estar comparativamente caro y a veces no sabes muy bien qué comprar pero yo también soy un firme defensor de que hay que estar permanentemente invertido y que siempre hay buenas opciones de buenas, digamos, opciones alternativas de inversión que te permiten comprar también porque yo soy un firme defensor de invertir en empresas de calidad y la calidad normalmente siempre la compras cara es decir, esto en la bolsa como en el supermercado pues aquellas marcas que son mejores pues son más caras que las marcas que son peores y eso no nos tiene que refrenar de comprar las marcas buenas porque esas en última instancia son las que van a tener mayores barreras de entrada para otros competidores y van a ser capaces de defender su posición de una mejor manera bueno, no sé si queréis comentar algo más de esta primera parte del libro o pasamos a hablar de la parte que para mí es más polémica la parte 2 de escoger las ganadoras Sí, yo quería comentar un poco que siendo uno de los primeros libros de inversión que me he leído que bueno, pues realmente ya ha habido un poco más de información y tal pero una de las cosas que más me llamó la atención era algo sobre lo que ya has hablado que es que Lynch enfoca mucho el libro a inversión, a inversores nuevos que bueno, que a lo mejor no tiene tanta experiencia y defiende mucho la idea de que un inversor aficionado tiene ciertas ventajas importantes frente a inversores profesionales que bueno, pues tanto porque ellos puedan tener ciertas barreras legales incluso en trabajo bueno, que en el fondo un inversor profesional pues está poniendo también su trabajo ahí y una inversión mal hecha pues puede repercutir también en su rendimiento laboral o bueno, incluso podría perder el empleo entonces que se forma ahí cierta cultura que tienen los inversores profesionales y que no tiene un inversor aficionado y que en ese sentido pues se les puede sacar cierta ventaja y que eso pues también anima a que una persona aún sin saber nada pues se pueda introducir un poco en el mundo y entender un poco lo que pasa y con ciertas esperanzas también de obtener beneficios que esto no está solo reservado a profesionales que se dedican a esto exclusivamente Claro, claro, el sentido es muy interesante porque en realidad hay muchos fondos de inversión que tienen pautado no invertir en empresas que no cotizan en los índices oficiales de los países por ejemplo, en el caso de España sería el IBEX 35 y claro, por debajo del IBEX 35 está digamos lo que se llama el mercado continuo entonces hay empresas que están en el IBEX 35 y por lo tanto pueden recibir inversiones de lo que se llama institucionales que son fondos de inversión y las que no están en el IBEX 35 no pueden normalmente recibir ese tipo de inversión entonces, por ejemplo, entrar en una empresa como Evidrala pues generalmente salvo que seas una persona que tiene un capital muy muy grande pues lo normal es entrar pues comprando 500 euros 1.000 euros 3.000 euros 5.000 euros pero claro, un fondo un fondo que está que tiene cientos o miles de partícipes y que son millones de euros de inversión pues claro, no compra esas cantidades sino que compra a lo mejor esas cantidades multiplicado por 10 o por 100 entonces claro el cómo puede influir la entrada de un fondo en la cotización de una empresa pues es una cuestión muy importante o sea, puede influir y puede influir mucho porque compra una cantidad que generalmente no compran los inversores individuales entonces claro esto hace que haya empresas por ejemplo en el mercado continuo que puedan ser muy interesantes para invertir y que además están digamos exentas de que la cotización suba tanto por por la por el caso de los de los fondos entonces bueno pues eso digamos que es un poco una cierta ventaja que puede tener el inversor particular de no tener esas ataduras que tienen los los gestores de fondos profesionales ¿no? de la parte de la parte 2 os decía que es la parte más más polémica porque y en la que luego comentaremos que es la que tenemos más falta de consenso con 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 el libro y es que ahí propone Peter Leeds propone que hay 6 categorías de empresas ¿no? lo tenemos listado en el artículo con lo cual no vamos a a contarlas todos aquí pero por ejemplo unas son valores de bajo crecimiento otras son empresas estables otras son empresas de alto crecimiento otras son empresas cíclicas entonces claro él para cada una de estas propone una estrategia diferente a la hora de comprarla y a la hora de mantenerla y a la hora de venderla entonces claro esto complica bastante seguir la estrategia que propone Peter Leeds porque en primer lugar hay que ser capaz de definir qué tipo de acción es la que estamos analizando entonces claro a mí lo que me plantea la duda es una empresa cíclica no puede ser a la vez una empresa de alto crecimiento porque claro aquí dicen la empresa cíclica es aquella que oscila el beneficio durante ciertos periodos de tiempo como por ejemplo una industria de extracción de materias primas pero una no sé una empresa de materias primas también puede ser una empresa de alto crecimiento si esta si acaba de empezar a a invertir tiene una mina y de repente pues él invierte en dos o tres minas más claro multiplica su volumen de extracción por tres pues eso es una empresa de alto crecimiento que a la vez también es cíclica es decir las materias primas son cíclicas entonces yo creo que ahí no es tan fácil clasificar las empresas en cajitas como él como él dice y claro eso ya pues luego te hace digamos difícil el poder seguir el resto de estrategias que él que recomienda no sé que no sé qué os parece sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo gustavo en que bueno al final una empresa cíclica puede tener un componente de alto crecimiento por ejemplo puede ser una empresa cíclica porque esté en un sector de materias primas como bien has dicho y que capitalice 10 millones y al cabo de unos años capitalice mil con independientemente del ciclo pero yo creo que más allá de eso tenemos que ver que es un libro muy didáctico quizás está dirigido a un público menos experto entonces no no es el público quizás de value for all y al final bueno hay que saber también apreciar que las estrategias que da distinguen muy bien los tipos de acciones incluso da varios ejemplos de cada categoría habla de cómo se puede hacer dinero con cada una de ellas yo quizás también lo veo polémico pues por ejemplo dice que los valores estables una vez haces un 50% de beneficio te vas y un valor estable podría ser protra Campbell podría ser Coca-Cola que es una empresa para vamos mantener toda la vida pero bueno más allá de eso está bien esta clasificación con los 6 tipos de empresas sus diferentes estrategias el juego que pueden dar para un inversor quizás él como inversor experto pues a lo mejor una empresa estable sí que la utiliza la usa un poco para trading y en cuanto sube la vende y cuando baja pero bueno más allá de eso es muy didáctico y de hecho yo creo que este es el libro que tanto le gustaba para mí es por por eso porque es muy teórico el segundo libro de Peter Lynch que es Batiendo Wall Street ya es más práctico habla más de sus aventuras con el fondo y ahí ya sí que te va contando cargos particulares pero bueno no sé cómo lo ves tú Edu sí yo creo que en este caso también pues era un poco el ejemplo que mencionabas también Gustavo de las empresas cíclicas que a lo mejor es la categoría un poco más más complicada y que a lo mejor sí que requiere más experiencia que yo creo que eso es un problema con lo que comentábamos antes de que el libro estaba orientado a inversores nuevos y que no están a lo mejor tan puestos y que a lo mejor esto sí que requiere un poco más de experiencia porque él mismo menciona en el libro también que las empresas cíclicas se pueden confundir pues eso con estables o con tal y luego diseña una estrategia diferente para cada una de ellas entonces pues podría ser un problema el equivocarse al categorizarlas y que y que sí que puede requerir algo más de experiencia a lo mejor en conocer bien esas clasificaciones y acertar con esas clasificaciones para poder aplicar esa estrategia correctamente yo creo que que no hay que dejar caer por supuesto en saco roto lo que lo que propone lo que propone Lynch pero pero creo que la manera en la que resulta a mí al menos más fácil es primero pensar si una cierta empresa está en el sector en supersector defensivo cíclico o o sensitivo sensible o sensitivo según la clasificación de Morningstar creo que es un buen un buen punto de partida pensar que si inviertes en largo plazo con una inversión como la que nosotros recomendamos pues siempre es mejor tener la mayor parte de tu cartera en ese supersector defensivo que es donde están estas empresas como Coca-Cola como Unilever como Rotterdam como Pfizer que llevan existiendo mucho tiempo que tienen un negocio más o menos estable que tienen grandes barreras de entrada que son empresas de una capitalización ya considerablemente grande y que sobre todo te pagan dividendos que tú luego puedes reinvertir en el resto de tu cartera una vez que tú tienes digamos esa visión en mente luego tienes que digamos en función de la edad que tengas tienes que tener una parte de tus acciones en acciones que consideras que son más estables o empresas que típicamente repartan dividendos y otro porcentaje que vaya a acciones que tienen más más recorrido de crecimiento eso tenemos una recomendación hecha en uno de los de los artículos que nos dejamos también el link en el en el propio artículo en el que decimos que bueno en función de la edad que uno tenga pues cuando uno es joven puede tener más porcentaje invertido en acciones de crecimiento y a medida que uno va haciéndose más mayor pues tiene que ir reduciendo ese porcentaje lo cual no quiere decir necesariamente que venda sino más bien que deje de comprar ese tipo de acciones para seguir comprando de las otras y de esa manera equilibrando la cartera en ese sentido pues bueno yo siempre tengo como dos ejemplos claro que además los llevo los dos en mi cartera uno es Pepsi que es una de esas empresas de supersector defensivo que reparten dividendo y también en el supersector defensivo hay otra empresa que es Monster las bebidas energéticas que yo creo que eso es una mega tendencia de futuro que al día de hoy no reparte dividendos pero que yo creo que eso la motivación le tengo esperanzas de que crezca de que crezca mucho porque está constantemente invirtiendo reinvirtiendo todos los beneficios para hacer nuevos nuevos digamos descubrir nuevos sabores hacer nuevas nuevas marcas que se posicionen de distintas maneras de distintas formas no solo bebidas energéticas sino también bebidas para deportistas etcétera y bueno pues eso con el digamos el posicionamiento que tienen en temas de deportes de motor deportes de lucha y demás pues le tengo mucha fe la trayectoria que puede tener la empresa a pesar de que no reparta dividendos entonces bueno yo creo que uno tiene que y luego si me dices pero entonces Monster sería cíclica o sería de alto crecimiento o sería de alto bajo pues claro es difícil de decir porque al estar en supersector defensivo pues eso te da digamos a unos te la ponen en un cierta categoría pero luego si miras la beta y miras lo que ha crecido la cotización pues a lo mejor te daría la sensación de estar en otra categoría por eso yo creo que hay una clasificación que yo creo es más sencilla que simplemente decir bueno si no reparte dividendos de alguna manera es porque está reinvertiendo esos beneficios en la empresa y tenemos que entender que eso la va a hacer le va a hacer crecer si la empresa es que típicamente reparte dividendos pues es porque no está encontrando buenas alternativas para reinvertirlo en su negocio y porque entiende que ha llegado a un negocio que en cierto punto es un cierto modo es un punto de más estabilidad no sé que no sé qué os parece esto esto vos cuento si al final lo que tienes que hacer es ver el grado de madurez del sector de tu público objetivo de tu cliente objetivo y en función en función de bueno del retorno que vayas a obtener sobre la inversión pues ver si el retorno es mayor ofreciendo dividendos o o reinvirtiéndolo en el negocio ¿no? Sí y una parte una parte que es curiosa de esta segunda de esta segunda parte del libro es cuando dice qué tipo de cómo cómo escoger cuáles son las la la empresa perfecta en la que dice una serie de cosas como que el nombre tiene que ser aburrido que produzca algo aburrido que sea incluso desagradable que no que no le presten atención los analistas y otros otros fondos de inversión que haya rumores o incluso resulta deprimente y la verdad que uno no sabe si si a todo esto pues lo dice medio medio de coña o si realmente se lo se lo cree ¿no? no sé qué qué sensación nos ha dado al leer esto si yo creo que la búsqueda que hace es sobre todo basada en las baggers en la búsqueda de empresas de muy alto crecimiento y obtener sus beneficios aunque puedas tener varias equivocaciones pero con que una realmente sea una 10 bagger o 5 bagger pues puedas compensar incluso las otras pérdidas y obtener beneficios de esa cartera y entonces eso se basa pues en encontrar empresas que no o que todavía no sean muy conocidas o que tengan algún activo oculto y para eso pues dice que hay muchas empresas pues que tienen nombres aburridos que hacen cosas aburridas o desagradables y que por tanto no llaman mucho la atención y entonces cuanto menos llaman la atención pues más probabilidades hay de encontrar ahí algo pues un buen potencial en esa empresa y que nadie más se haya dado cuenta porque a veces hay empresas que se investigan solamente por tener un nombre muy moderno o algo muy relacionado tecnológico y si te llama la atención pues a lo mejor ya te lleva a investigarlo y en cambio pues eso todo ese tipo de cosas que puedan hacer que una empresa sea menos atractiva sin afectar claramente a su rendimiento pues son cosas que buscar para poder encontrar estos pues los activos ocultos o estas oportunidades que busca Lynch para conseguir las baggers si totalmente de hecho hay empresas hoy en día que ya valen más porque invirtieron en Bitcoin que por su negocio habitual con lo que dices del activo oculto o sea es increíble y si efectivamente no se sabe hasta que punto Peter Lynch hacía estos comentarios en serio pero la verdad es que parte de razón sí que tiene porque si nos fijamos últimamente en los últimos años en las excesiones todos estos spin-offs que están saliendo ahora normalmente lo hacen muy bien acción a energía línea directa creo que ha salido ahora entonces creo que es bastante interesante y quizás el mercado no les presta atención porque todavía no hay recomendaciones de analistas cuando salen a bolsa y pueden ser oportunidades muy buenas de compra ya que te están ofreciendo un precio que todavía no ha juzgado el mercado y sobre todo en mercados así polémicamente llamados caros como el actual pues quizás que puede ser una fuente de nuevas ideas bastante interesante y de hecho bueno pues algunas buggers han sido excisiones previamente y es lo que comenta Peter Lynch que la gran ventaja de invertir en bolsa es la extraordinaria recompensa de los aciertos dice una empresa que multiplica por 25 pues es que al final te compensa lo que otras 50 empresas perdiendo el 50% y es lo que te levanta el fondo al final a mi lo que planteo un poco un poco la duda es que claro al final para que una empresa se convierta en un 5 bugger o un 10 bugger eso quiere decir que al final eventualmente el mercado ha reconocido el valor que había lo cual es un poco es un poco jugársela tú escoges una empresa porque no la conoce nadie nadie le parece que eso que eso merezca mucho la pena y y claro y lo que estás confiando de alguna manera es que eventualmente el mercado lo va lo va a reconocer y eso a mi no nunca me ha parecido tan no me parece tan tan evidente que eso que eso que eso sea así que incluso una empresa aunque pueda tener unos buenos beneficios y demás pues a lo mejor por H por B la no se llega digamos a popularizar tanto como para convertirse en digamos en un en un multibugger como 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 los que en teoría busca busca Peter Lynch si también un poco por eso creo que que comenta varias veces también pues que que los aciertos son pues que si que si con una de cada 10 empresas o una de cada 15 ya consigues esa bugger pues pues que vas a conseguir buenos beneficios pero efectivamente pues estás asumiendo que es un porcentaje bajo de lo que tú de esas empresas en las que tú apuestas las que las que de verdad van a cumplir con con esas expectativas que tienes sí yo creo que además en esta en esta sección del libro me parece que es donde le prestan mucha atención a una a una empresa que se llama La Quinta ¿no? que es una especie de moteles moteles de carretera que simplemente lo que hacen es que toman una serie de decisiones para tener menos gastos que otros moteles contra los que compiten ¿no? como por ejemplo no tener una zona una zona de estancia común para los huéspedes o que la cocina en lugar de ser gente que está trabajando para la propia empresa son una especie de catering externos de tal manera que se ahorra dinero ¿no? y bueno pues él lo cuenta como que como que lo conoció ¿no? lo pone mucho en ese en ese en ese esquema o en esa ese discurso que él tiene ¿no? de los círculos de competencia ¿no? como él conoció ese tipo de negocios viajando por Estados Unidos y le pareció muy bueno e invertió en él y luego pues le acabó resultando muy muy rentable ¿no? cuando un poco después acto seguido cuenta también que que tomó una decisión muy parecida con una una empresa de sándwiches en los que él compraba los sándwiches cuando estaba trabajando y en el fondo y sin embargo en esa empresa pues más o menos con un proceso de un proceso de pensamiento muy similar ¿no? oye este producto me resulta muy bueno y creo que esto si se expande por Estados Unidos va a resultar muy bueno y demás y sin embargo cuando esa empresa se expandió pues luego resultó no ser no ser tan bueno ¿no? entonces eso es un poco lo que hablaremos ahora un poco más adelante de cómo escoger ese tipo de empresas que tienen tanto potencial de crecimiento pues también tenemos que ser conscientes y que tienen mucho riesgo ¿no? porque puede pasar que en realidad nos nos estrellemos ¿no? entonces claro al final es verdad que si una con que una te vaya bien pues te cubre como decía Javi te cubre mucho de las otras que te han ido mal pero claro ¿qué pasa si no das con ninguna con ninguna de esas que sean que sean buenas eso es a mí un poco lo que lo que me reconcome un poco del tipo de inversión que nos recomienda que nos recomienda Peter Lynch y bueno la parte 3 habla de la visión en largo plazo ¿no? comenta que que una inversión en un aficionado puede esperar tener entre un 12 un 15% de rentabilidad en una cartera de inversión esto coincide de alguna manera con con lo que cuenta Paco Lodeiro ¿no? de Value Investing FM de de lo que se puede de que si uno puede estar entre un 10 y un 15% de rentabilidad en bolsa en una cartera diversificada pues bueno el el estudio digamos más famoso que ha mirado la rentabilidad de la bolsa americana durante muchos años es el de el de Jeremy Siegel ¿no? de Stocks for the Stocks for the Long Run que lo tenemos contado en en la en la página web de Value for All en la parte de en que en que invertir y y este lo que encontraba es que a lo largo del tiempo la rentabilidad del media de la bolsa la renta variable americana podía estar en torno del 6% entonces bueno pues claro un 6% pues al final es una empeoración digamos considerable con respecto a ese 12 12-15% la verdad que no sé no sé qué os parecen estas estas rentabilidades y y y cómo cómo sentís con estos con estos porcentajes bueno palabras mayores no se centra un poco en eso en que en que es posible vencer a esas otras opciones como los bonos los fondos o o índices y y que por tanto si es posible pues hay que intentar obtener esas rentabilidades mientras tengas la efectivamente claramente mientras tengas ganas tiempo y y voluntad y y seas apto también con las esas cualidades que decía lins pero bueno que que cree en esa posibilidad y que y y que precisamente por eso es por lo que cree que hay que apostar antes a las acciones que a otros 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 tipos de inversiones porque de verdad se pueden conseguir esos esos valores si yo la verdad es que con respecto al 15% de de rentabilidad queda me parece un poco alto al final incluso los mejores inversores cuando llevan 20 años invirtiendo bajan la rentabilidad y y es muy difícil no sé que que rentabilidad llegó a componer Peter Lynch creo que superior al 20% pero la verdad es que es es una barbaridad y y son gente de uno entre un millón yo creo que así hay hay inversores que lo que dicen es mira no hay que buscar tener la mejor rentabilidad del mundo lo que hay que buscar es hacer componer y crecer nuestro patrimonio a un ritmo saludable sabes con el que estemos a gusto uno mismo y dicen mira al final por eso quizás están de moda la inversión pasiva porque te ofrece un 5% anual a muy largo plazo y con ello puedes hacer crecer tu patrimonio entonces no sé 12-15% creo que no no queda para para todo el mundo pero bueno seguro que con ganas una cuestión que es importante ahora de ver esa rentabilidad es que alguien seguro que es capaz de lograr esos resultados va de la mano del riesgo entonces claro el que quiera buscar una gran rentabilidad a lo mejor le interesa concentrarse en pocas empresas de las que piensan que van a de las que piensa que van a ser pues empresas de crecimiento y teniendo digamos no diversificando mucho esperando que si a ciertas varias tu rentabilidad pues pueda ir de la mano de esas si por el contrario optas por una estrategia en la que haya menos riesgo pues entonces optarías por diversificar un poco más y en esa diversificación típicamente ya entrarían otras empresas que no son todas tanto de crecimiento y que te dan una cierta estabilidad más en la cartera por eso yo creo que es importante cada uno pues se conozca muy bien y sepa cuál es la estrategia que le va mejor y con la que va con la que va a estar más tranquilo y va a dormir más tranquilo con esos vaivenes del mercado que pueda que pueda haber en este sentido a pesar de que Peter Lynch como hemos dicho tenía en su fondo miles de empresas pues él recomienda que para una inversor particular recomienda quedarse con una cantidad entre 3 y 10 empresas que es lo que él estima que se puede que un inversor particular pues puede seguir y puede estar al tanto de las noticias y demás yo creo que aquí pues claro hay que tener en cuenta que este libro fue escrito durante los años 80 este que estamos comentando y por ese motivo el acceso a la información posiblemente no es como hoy cuando se oye algunos de estos inversores míticos como invertían aquí en España con el teletexto mirando en el teletexto las cotizaciones que se actualizaban cada 15 minutos y demás y llamando al broker llamándole por teléfono para decirle que te comprara y tal o cuando se cuenta también de cómo fue el crack del 29 como la gente se enteraba de las cotizaciones a veces pues al final del día porque durante el día no se informaba prácticamente y demás pues claro vemos que ahora con el auge de internet y todas las tecnologías de la información pues esto ha cambiado mucho yo creo que hoy en día pues no es tan difícil estar estar enterado de lo que le pasa a las empresas y por eso creo que hay que ir a digamos un número de empresas un poquito mayor para para bueno pues para estar un poquito más diversificado tanto tanto geográficamente como por industrias y por empresas no sé qué os parece la verdad es que como comentas somos una generación que ha tenido muchísima fortuna y todos tenemos ordenadores portátiles tenemos brokers que ofrecen comisiones cada vez más bajas o sea la verdad es que el acceso a la inversión se está democratizando bastante y nosotros como parte de Value for All queremos hacer que llegue todavía más gente y bueno yo creo que veo bastante sensato lo que dice es de llegar a un mayor número de empresas más de 8 o 10 y en función ya de la tolerancia al riesgo de cada uno pues tendrá que tirar más por empresas estables de bajo crecimiento meter alguna cíclica o meter mayor proporción en cíclicas sería en función de la habilidad y tolerancia y sobre todo por supuesto con dinero que no vayamos a necesitar y sobre todo eso que es al final por mucha investigación que se haga es totalmente impredecible y toda diversificación que se haga pues va a ser mejor para la cartera siempre y cuando se haga bien por supuesto pero teniendo ese acceso pues más inmediato a la información y más completo sí que permite pues tener una cartera mayor y igualmente controlada como para poder diversificar más incluso hasta temporalmente también mencionaba Lynch en el libro entonces pues sí lo comenta también y le pone mucho énfasis en la importancia de la diversificación de la cartera Sí y tenemos también explicado algo sobre la diversificación en el blog que tiene digamos cuatro diferentes patitas quizá de la que no hemos hablado ahora es de la diversificación temporal a veces me contactan antiguos alumnos que se han encontrado con bueno después de unos años de trabajar se encuentran con un dinero y lo quieren de repente meter en la bolsa siempre les recomiendo no meterlo todo en el mismo mes sino hacerse un plan un plan de inversión que te permita durante una durante una serie de meses pues ir invirtiendo de una manera paulatina para de esa manera tener también una diversificación temporal y si oye tuvieras la grandísima suerte de que te pilla con liquidez un periodo de de crisis como por ejemplo ha habido en el mes de diciembre por las novedades que había con la variedad ómicron en el coronavirus ha habido unas bajadas antes señaladas en algunas empresas pues si te pilla con liquidez pues claro puedes entrar con unos precios que que son baratos unos precios más bajos que entras en un periodo de corto un periodo de tiempo relativamente corto pero claro para poder aprovecharlo te hace falta que te pille con liquidez esto no quiere decir como hemos comentado antes que tengas que quedarte en liquidez para intentar solo comprar en este tipo de momentos tienes que ir comprando paulatinamente pero claro si no agotas tu liquidez en un solo día pues hay más probabilidad de que si hay momentos buenos para comprar pues puedas puedas aprovecharlo no sé si queréis comentar algo más de de esta parte de esta parte final que estábamos ya en la parte la parte 3 del libro o pasamos a a discutir un poco los puntos de de consenso y de falta de acuerdo entre lo que recomendamos en el proyecto Value for All y lo que dice Peter Lynch en el libro solo un último comentario también con respecto a lo que mencionabas de la diversificación temporal un comentario que hace Lynch sobre las ventajas de un inversor aficionado también frente a un inversor profesional es que un inversor aficionado puede decidir no invertir en un momento dado y pues si no se encuentra un valor adecuado a una empresa que realmente te convenza pues se puede simplemente esperar a un tiempo un poco mejor no hay necesidad de invertirlo ahí a lo loco y de hecho es mucho mejor no invertirlo a lo loco y mantenerlo para un momento en el que encuentres algo que verdaderamente te convenza y en cambio pues un inversor profesional sigue teniendo esa obligación de conseguir esa rentabilidad con lo cual tiene que encontrar algo aunque sea lo mejor dentro de lo peor pero bueno pues también puedes destacar que se pueden esperar a tiempos un poco mejores y que incluso es favorable para la diversificación temporal de tu propia cartera si efectivamente porque el inversor el inversor particular pues no no tiene por qué invertir si le parece que no hay nada que merezca la pena pero un inversor institucional que está recogiendo fondos de los partícipes pues no puede en ese momento decir que no ve nada no ve nada en qué en qué invertir yo creo en ese sentido es muy una de las cosas que más atribuyen a la mala marcha de los fondos de Parames en los últimos años los fondos de Cobas son precisamente que el fondo se creó en 2016 que era posiblemente un momento en el que las cotizaciones estaban comparativamente altas y él tuvo que entrar en el mercado en ese momento a los precios que había y posteriormente los precios pues han ido en muchas ocasiones han ido bajando y claro pues él aunque siga comprando pues claro le están quedando siempre precios medios que están en general por encima de los que tienen hoy en día en el mercado lo cual hace que pues el fondo no haya para mucha gente que entró en los primeros tiempos pues el fondo su participación en el fondo vale al día de hoy menos de lo que ellos depositaron inicialmente y bueno pues por supuesto para mes lo que dice es que eventualmente el mercado debe remontar y debe pasar a valer digamos a valer mucho más de lo que de lo que valían esas inversiones originales que se habían hecho en el fondo bueno los puntos en los que vemos que hay consenso entre lo que recomendamos en Value for All y lo que recomienda Peter Lynch tiene mucho que ver con el público al que van dirigidas las digamos las recomendaciones yo creo que en ambos casos se trata de intentar democratizar el acceso al mercado de valores o al mercado de capitales de tal manera que uno pueda de alguna manera ser más libre tener tu ahorro que tus ahorros estén generando unas rentas o que tengan que tu ahorro se convierte en un patrimonio mayor del que era ese dinero cuando lo recibiste pues es lo que de alguna manera te permite ser más libre y depender menos de las rentas del trabajo y de bueno pues de trabajar para otros en ese sentido digamos los dos enfoques se centrarían un poco en el mismo grupo poblacional y bueno en ambos casos pues creo que nos sentimos más cómodos invirtiendo en temas que en cosas que conocemos que son industrias que puedan ser más o menos de uso de uso frecuente que se pueden más o menos entender cuál es el digamos la cadena de valor de la industria sin necesidad de ser un super experto pero que puedes más o menos entender cómo se crea cómo se crea valor en esa industria y cómo unas empresas son mejor que otras no sé si queréis precisar algo más aquí en la parte del consenso bueno que también creo que estamos bastante de acuerdo en ese ejercicio de autoconocimiento que tiene que hacer cualquier inversor para a la hora de empezar a invertir y bueno comprobar pues que se tienen esas cualidades esa capacidad de resistir al instinto y poder mantenerse fiel a la estrategia y bueno basar un poco también la inversión en una investigación profunda de las empresas un poco con lo conocido como comentabas Gustavo yo creo también que bueno hay muchas recomendaciones de Lynch que no las hace digamos categóricamente como lo de tener una cartera con un 30-40% de valores de crecimiento sino que él quizás en su época veía mucho valor o muchas oportunidades ahí y al final pues los tiempos cambian quizás ahora estamos en un mercado más caro entonces nuestra visión o nuestra perspectiva puede ser algo diferente queremos carteras de más valores como lo has dicho tú antes Gustavo por el mayor acceso a información que tenemos con internet y bueno yo creo que quizás los principios de Lynch siguen vigentes hoy en día sino que simplemente habría que adaptarlos o reponderarlos un poquito y luego tenemos otra serie de puntos de consenso como por ejemplo si los directivos de la empresa invierten su dinero en la propia empresa son activistas de la empresa lo que se llama el skilling the game pues eso siempre da muy buen mood of feeling a la hora de invertir intentar evitar las modas siempre que ves en Twitter a la gente hablando de una empresa que de repente todo el mundo la empieza a mirar y le empieza a ver que puede ser buena está feo dar nombres pero bueno no sé Golar o Palantir de repente la gente le entra por el ojo y parece que no hay otra empresa de la que hablar bueno yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de modas pero sí estar atento a aquellas cosas que son que son tendencias o sea si realmente tú piensas que una cierta empresa pues aparte de que está de moda porque a la gente le empieza a gustar si aparte ves que es una tendencia una mega tendencia que se puede que se puede digamos que está permeando en la forma de la gente trabaja la forma de lo que vive lo que consume etcétera pues a lo mejor sí que puede ser aunque sea una moda puede ser una buena inversión pero siempre que tú estés convencido de que esa es una mega tendencia que realmente ha llegado para quedarse en cuanto a los puntos de diferencia pues claro resalta mucho en la búsqueda de los de los baggers yo de luego no descarto que si yo pues tengo inversiones por ejemplo en Basic Fit pues eso prácticamente me está a punto de doblar ya la inversión sería mi mi primer dos baggers y pues estaré muy contento de verlo pero desde luego soy muy consciente de que ha sido casi pues una casualidad de haber conseguido un precio de entrada muy bueno durante el confinamiento y no tanto el que realmente haya pues bueno que yo tuviera esa visión de que eso se iba a doblar la inversión entonces en ese sentido yo creo que invertir en empresas estables tiene en general menos riesgo te va a dar menos rentabilidad a futuro seguramente pero creo que yo particularmente vivo más vivo más tranquilo con ello no intento clasificar como he comentado antes las acciones tanto como clasifica Peter Lynch porque creo que creo que no es fácil además para un inversor particular predecir cómo se va a compartir cómo se va perdón a comportar en el futuro una cierta una cierta acción creo que es más fácil bueno clasificarlas en grupos pues un poco más sencillos en función de si si pagan han venido pagando dividendos o no si crees que por estar en un cierto sector puede crecer más o menos luego creo que también hay que diversificar un poco más de lo que decía Peter Lynch yo creo que hay que quedarse con un máximo de un 5% en cada empresa con lo cual eso te resultaría una cartera de como mínimo 20 valores creo que con el acceso a la información que hay hoy no es difícil mantener esa cartera de 20 valores y estar más o menos informado de lo que le pasa a cada uno a cada una de las empresas y luego creo que además una cuestión importante es que nosotros recomendamos hacer un buy and hold que es comprar y mantener pensar que si has comprado buenas empresas si has comprado calidad empresas que reparten dividendos y demás no te tiene por qué hacer falta venderlas aunque la cotización suba mucho aunque se doble o si baja si baja y realmente los fundamentales no se deterioran pues lo que hay que hacer en todo caso es comprar más yo creo que uno de los grandes problemas para mí de Value Investing es cuando decides cuando decides vender y corres el riesgo de vender antes de tiempo y eso lo que te puede hacer es que precisamente matas a tus ganadores para quedarte con los perdedores muchas veces piensas que los perdedores todavía falta les falta recorrido de crecer y entonces claro te quedas al final con la parte de tu cartera que ha estado creciendo menos cuando a lo mejor tocaría dejar crecer las acciones que mejor que mejor han ido no sé si queréis añadir algo más en este en este respecto por mi parte por todo la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho siempre siempre monitorizando las compañías que al final el buy and hold tienes que poner un ojo yo que sé Facebook puedes mantenerla pero siempre tienes que estar vigilando la competencia vigilando que no haya una nueva disrupción una nueva aplicación que que termine con Facebook o con Instagram como puede ser TikTok o algo así muchas gracias por la por la participación es el primer el primer libro de inversión que diseccionamos sí que intentamos mirarle digamos con esta visión de ver en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no a mí la verdad que me ha me ha gustado volver a uno de los clásicos de la inversión y ver un poco como creo que que estoy de acuerdo y qué cosas no y bueno pues espero que que a los oyentes les haya les haya también interesado y bueno pues dejamos más o menos todo esto resumido en el artículo para que esté ahí para futuras referencias también muchas gracias por vuestra participación edu muchas gracias Gustavo un placer estar aquí Javi muchas gracias a ti Gustavo pues nada chicos nos despedimos recordando que estamos presentes en el linkedin en twitter y en instagram además del del foro invertirenbolsa.info donde discutimos y y hablamos de muchos de estos temas similares a similares a esto esto que hemos preparado hoy estaría dentro del sector o de las de la parte del de value foro que se dedica a a divulgación sobre la inversión sabes que también tenemos otros ámbitos en los que hablamos un poco de economía y sobre todo la teoría monetaria y también del liberalismo económico así que que bueno espero que que todos estos contenidos se interese y ya sabéis dónde encontrarnos para lo que insistéis vale un saludo un abrazo estás escuchando value for all conduciremos toda la noche siempre soñando con días mejores nadie nos puede parar un saludo un saludo un saludo un saludo